Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Y cuando sale a pasear Tiene su modo de andar Y si le miran pasar Es Antillana Ay, es Antillana Sí, sí, es Antillana Candelazos Tropicales Antillana Qué sabor, Antillana Tú escuchas Candelazos Tropicales Antillana 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 Qué sabor, Antillana 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 Qué sabor, Antillana Tú escuchas Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales Andillana Andillana Qué sabor, Antillana Tú escuchas Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales Antillana 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 Tú escuchas Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales